Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Va a haber lloros, lo sé, lo sé, de sobra. Piquito, yo quería haber participado, piquito, yo hubiera ganado, piquito, pollas en vinagre. Es lo que pasa por tener 18.000 o casi 18.000 seguidores en YouTube y solo 3.000 en Instagram. No os enteráis, pero no os sale de los... Seguirme por Instagram. Además, no sé a qué jugáis con no seguirme por Instagram. Si me dijeras, tienes un Instagram, es una mierda, no, no. Si mi Instagram tiene las fotos con los niveles de flow más altos de todo Instagram. Pues eso chicos, este tipo de vídeos lo organizo y gestiono, aviso por Instagram. Si no me sigues por Instagram, no te enteras, si no te enteras no puedes participar. Luego no llores, no me seas un corbacho de la vida. No me llores. Aviso a navegantes, este vídeo es un top 5 de 40 participantes, no de toda la Pico Army, sino de 40 personas que han participado de toda la Pico Army. Vale, aún así, el nivel yo lo considero que es muy alto. O sea, a mí me han impresionado y estoy muy contento con mis piquinis. Recordad, muy importante, muy importante. No quiero que nadie se ponga picajoso. Es un top 5 bajo mi criterio personal. O sea, no significa que el que más masa muscular tenga y menos grasa corporal tenga, ese es el justo ganador. No, no. Es bajo mi criterio personal de la estética que a mí me parece más guay. O sea, si a mí me dicen, toma, elige uno de estos cuerpos y te lo damos al momento. Pues le digo, carnicero, ponme 200 gramos de este. Es eso, bajo mi criterio personal de lo que a mí me parece más estético o menos estético. ¿Entendido, no? Verás como hay alguno que pone, no, es que el 2 tenía menos masa muscular que el 4 y pollas en vinagres. A veréis. Sin más tiración, chicos, vamos con el top. Bueno, chicos, en el puesto número 5 tenemos al amigo Álex. ¿Qué comentar sobre el cuerpo del amigo Álex? Aquí un tío comentando sobre cuerpos de tíos. Mención especial que tiene, para mi gusto personal, suficiente masa muscular. Sí que le faltaría un poquito de definición, una pizquina de nada, ¿eh? Una pizquina de nada para estar fetén, para mi gusto personal. Bueno, mención especial, bueno, el gemelo no se ve, pero, bueno, en general es un cuerpo bastante completo. En esta foto, bueno, un poquito más de perfil del amigo aquí, Álex, con mención especial a la cara de psicópata que nos mira como si nos quiere matar a todos. ¿Qué te pasa, Álex? ¿Estás enfadado por qué miras así a la cámara? Mención especial que tienes pelazo, cabrón, ¿eh? No tiene pinta de que se vaya a caer. Y, bueno, aquí tenemos al amigo Álex de perfil, que tiene, para mi gusto, buena proporción entre el tamaño del brazo y el torso. O sea, ahí es que le veo bastante equilibrado y un cuerpo muy estético. Y esta sería la espalda, que, para mi gusto, está bastante genial. Hay bastante... da sensación de amplitud, da sensación de... bueno, mira, incluso hay separación muscular ahí, que, hostia, está bastante bien. Y, bien, para mi gusto, es un cuerpo bastante equilibrado y completo. Y por eso os quedado el quinto. En el número 4 tenemos al amigo BoxTaddles, o algo así, no sé, un Instagram de estos que se pone... Vamos a poner el nombre más complicado para que la gente no recuerde jamás. BoxTaddles, así, a tomar por culo. Ahora, venga, te pones a buscarlo, ahora. Bien, muy bien, venga. Pues ese, este es el amigo. Este chico, si a mí me dijera, no, vuelves al pasado, tienes 20 años, ¿qué cuerpo quieres para este verano? Y se va a mantener todo el verano. Le digo, mira, a mí me das uno de estos y yo cojo, ¿no? Y me paseo todo el verano por la orilla de la playa. Porque este es el estereotipo ideal para la mayoría de las chicas entre 17, 18 años, 19... Casi todas te dirían que este cuerpo les encanta. Es el prototipo ideal para esas edades. Este típico cuerpo aquí, el colega lleva una apretada muy, muy importante, ¿vale? Muchos diréis que le falta masa muscular, bueno. Para mi gusto tiene suficiente. Y una apretada del copón, ¿eh? Del copón. Y es el típico cuerpo de chulopiscilas, ¿no? Aquí, con esa edad, un chuloplayitas, tal. Y bueno, vamos a ver qué más fotos. Bueno, está ya a los superhéroes ahí, ¿eh? Sacando pechamen. Es un cuerpo, pues, realmente resalta para mi gusto el pecho bastante. Es un pecho a mi gusto estético. Y sobre todo la apretada que lleva. O sea, que es que lleva una apretada bastante elegante. Las piernas no se le ven mucho. El gemelo no sé qué tal andará. Y bueno, esta foto ya es la hostia, ¿eh? De verdad. Este cuerpo, yo creo que si tienes más de 25, dirás que te parece delgado, seguramente. Y si tienes 20, 18 y 19, dirás que firmas, ¿no? Normalmente, con esas edades, este tipo de apretadas, les encantan, ¿no? Les encantan. Y a las tías, ya me te digo. Por eso digo que para mí es como el cuerpo ideal de chulopiscinas con 20 años. Es ideal. Y a mí, sinceramente, dentro de la estética, este cuerpo a mí siempre me ha resultado agradable. Yo siempre es como que me gustan más los cuerpos tirando aprietos que con un volumen excesivo. Yo es que realmente tampoco, lo que viene a ser mucha masa muscular, tampoco es algo que me llama. A mí, la suficiente y bien apretada, buen tipín. En el top número 3 tenemos a Alejandro, que perfectamente podría haber peleado por el top 1, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que las fotos que ha enviado él, básicamente son en competición. Y la de los otros, no. Entonces tampoco me parecía justo del todo. Por lo cual, podría haber ganado tranquilamente, pero le vamos a poner en tercera posición. Vale, sé como sois muchos de vosotros que oís competición y automáticamente se ha dopado fijo. Aunque haya quedado el último de un regional sin importancia. Se ha dopado fijo. Aquí tenéis un ejemplo práctico, ¿vale? De... Ha hecho la tarea, ha venido sin estudiar. Ha hecho la tarea, ha venido sin estudiar. Ha hecho la tarea, ha venido sin estudiar. No es por meterme con el amigo, ¿vale? Que obviamente tiene un fisicazo impresionante. Además, yo le vi en persona. Y tiene un fisicazo impresionante. Y este tío se lo ha currado, pero todos los días. Todos los días, porque a este tío le conozco yo personalmente. Pero, para todos aquellos que dicen, no, no, dopado. Este brazo, química, te lo digo yo. Química seguro. Este, química seguro. Vamos, manjo, me opino en personal, obviamente. ¿Veis la diferencia? Entonces no significa que competir automáticamente eres un dopado. Aquí le tenemos más fotos de la competición. Pues volvemos a lo mismo. Como ha hecho la tarea, no ha hecho la tarea. Espero, Alejandro, que no te moleste esta broma. Simplemente es porque tienes al lado una persona que obviamente ha usado. Y obviamente, pues a tu lado, pues, desentona mucho, ¿no? Pero tienes un fisicazo impresionante. Aquí le tenemos, sin el punto de competición. Bueno, una masa muscular de la hostia. Está como un bicho. Como un auténtico bicho. Y luego tiene una foto que me encanta, que es esta. Esta jodida foto es perfecta. Cómo se ve el tamaño del brazo, el pechito. O sea, es jodidamente perfecta, ¿vale? Tiene un fisicazo el chaval. O sea, un fisicazo de la hostia. Diferentemente de que quedase el último, tiene un fisicazo de la hostia. Y esta foto, tal cual, podría haber sido el justo ganador. Pero, es lo que te he dicho antes. Sales en competición, con tinte, tal. No me parece justo. Así que, te quedas en tercera posición. Segunda posición tenemos al amigo Andrés. Que si bien nos está aquí, haciendo aquí el travieso con el calzoncillo. Bueno, venga, vamos a olvidar que se está intentando bajar los calzoncillos a medio bajar. Y, mención especial, tío. Los pedazos cuadralotes que tienes, ¿no? Como que, qué grandes son, ¿no? ¿Eh? Qué tochísimos. Tiene un físico, bueno, unas patas que te cagas. Vamos a ir pasando para ver más. Mención especial al tamaño del abdomen, ¿verdad? Es que es la hostia, ¿eh? Como llama la atención. Bueno, fisicazo impresionante. En la playa, entiendo que sin congestión, con la luz del sol. Impresionante. Un cuerpo muy completo. Impresionante. Me parece un cuerpo súper bonito. Esta foto en la playa, en las rocas, impresionante. Fisicazo. Este estuvo peleando con el top one. Bueno, vamos. Con espadas, sables, bomba, granadas y de todo. Estuvo muy reñido. La verdad que estuve mirando varias veces las fotos para decidirme. Y al final dejé a este en segunda posición. Pero vamos, que si hubiera ganado, tampoco habría pasado nada. Y ahora, chicos, llegamos al justo ganador. Al piquini de los piquinis. Al cuerpo que si me dice, te lo regalamos, le digo, dame ese. El justo ganador. El cuerpo que más estético me parece a mí. Equilibrio entre masa muscular y definición. Formas y líneas. Vamos a ver. El ganador es el amigo Pablo. Esperad que hay más fotos, ¿vale? Pero esta mención especial que también parece ser que está en relajado. Y bueno, una estructura de la hostia bendita. Un pectoral muy estético. Y el pectoral es un músculo que me tiene ganado, como resalte un poco. Seguramente muchos estaréis pensando que quizás el segundo, el que ha quedado segundo, tenía mejor físico. Para mí, este es el ideal en todos los aspectos posibles. Aquí le vemos enseñando jamón. Esto lo coges, lo llevas al kebab, le metes el hierro por medio y con el este a repartir kebabs hasta que se acabe. Vamos, tienes aquí para una semana. Esto es un troncho de carne que te caga. O sea, vaya pedazo de pata. Mención especial al hombro, mención especial al pectoral, mención especial al brazo, mención especial a la anchura de hombros, la clavícula, mención especial a la cintura estrecha. O sea, es que me parece un puto cuerpo ideal. Bueno, y la espalda es que te cagas. La espalda es jodidamente perfecta. Espectacular. Me encanta. Mirad qué sensación de cintura estrecha, amplitud de espalda. O sea, es la jodida V. Perfecta. Me encanta. Además, se le ve en mención especial a la parte posterior del hombro. O sea, perfecto. Entre todos los piquinis que participaron, a mí uno me envió un correo en el que cuando lo abrí, vi la foto y me saltó la alarma antifalsos naturales, ¿no? Y dije, aquí me huele raro. Y me puse en contacto con él. A mi sorpresa, sí. A mí me saltó la alarma y bien asaltada porque se confirmó posteriormente. Él, muy sincero el chaval, incluso hablamos de sustancias, ciclos y esto pega más, esto pega menos, así. Opiniones subjetivas de él. Estuvimos hablando largo y tendido, pues el chico, muy sincero, pues me dijo, sí, yo llevo gasolina super. Pero, obviamente, a mí me parecía mal meter a este chico con el top 5 de bikini sin gasolina super. Y este me llevaba gasolina super, nitro y, yo qué sé, tuvo descape de competición. Y me parecía mal. Entonces, también me parecía mal que no pudiese participar. Entonces, no podía estar en el top 5 de los supuestamente naturales. Espero que sois todos naturales, cabrones. Espero que no me hayáis engañado ninguno. Y me sabía mal dejarle fuera. Por lo cual, pues, mira, le vamos a ver un poco, le vamos a mencionar y le vamos a llamar topado. Y a tomar por culo este bikini que nos lleva gasolina super. Chicos, estamos aquí con el bikini que se nos ha escapado del tiesto, se nos ha ido por otro camino. Y es el bikini que viene con gasolina super. Cuando me mandó, esta es la foto que me mandó, y dije, quieto parado, aquí pasa algo. Vaya brazos que me llevas aquí, este armazón que me llevas ahí. Ojito, eh, qué cinturica más estrecha. Y, bueno, esta fue la foto que me resultó llamativa. Y le dije, chico, aquí pasa algo, eh. Y luego, además, me metí en su Instagram y dije, madre mía, me llevas aquí una de gasolina super que te cagas. Este es su Instagram, por si alguno le quiere seguir a Intocable Feed. Qué presuntuoso el tío este, eh, bikini, eh. Intocable, eh, un tipo duro, eh, qué malote es, el David Gutiérrez. Yo aquí dando cera a mis propios suscriptores, macho. Pues, por ejemplo, esta foto, eh, este armario 2x2, pues, la verdad es que era difícil pasar por nati, ¿no? Bueno, si le seguís, decís de parte, bikini dopado, te has salido del tiesto, cabrón. Dentro de las personas que participaron también hubo varias piquinas muy bellas, pero eran muy pocas. Y me parecía, no me parecía justo meterlas en el top 5 con los chicos. Y eran pocas. Y dije, mira, las voy a sacar a todas. Y, bueno, al final fueron 5. Saco a todas y os recoloco. Y hago un top piquinas que será un poquito más breve y conciso. Claro, esto es un poco complicado, ¿no, piquinis? Vosotros me entendéis, porque yo soy hombre, hombre hetero. Entonces, claro, ¿cómo las coloco? Muscularmente, o desde un punto de vista de atracción, estoy un poco, estoy un poco en un lío, ¿no? Tengo que ser aquí objetivo y comedido. Y voy a ver piquinas, pues, bellas, más bellas, menos bellas, todas bellas, obviamente, porque son piquinas. Me cago en la puta. Claro, porque en el caso de los chicos es muy fácil decir, bueno, pues el cuerpo que a mí más me gustaría tener. Pero en el caso de una chica no me gustaría tener ese cuerpo. Entonces, ¿cómo lo valoro? ¿No? Vaya puto lío me he metido, ¿verdad? ¿Eh? ¿Me entendéis o no me entendéis? Me cago en la puta. Entonces, pues, bueno, las voy a valorar como más estéticas dentro de lo que a mí me gusta dentro del canon femenino. No sé si ya, bueno, para dejar de darle vueltas y que se entienda lo que quiera. En el puesto número 5 tenemos a Elena. Elena mandó pocas fotos, solo vamos a enseñar esta. Mandó pocas fotos y eran como, que necesitabas, prismáticos, ¿no? Estaba como a 40.000 pollas de ahí de distancia. Y entonces, pues, estará la más cercana y donde se aprecia mejor que parece una chica fuerte. No, lo siguiente. Esta mujer me tiene que tirar unas sentadillas pesadas que te cagas. Mención especial de que, ojo, que tiene buenos brazos. En el top 4 tenemos a otra chica que se llama también Elena. Y, ojito chicos, mucho respeto, por favor, que esta piquina es muy joven, ¿eh? Y bueno, esta es la piquina que ha quedado en cuarta posición. Me juego el cuello a que esta piquina me saca dominadas. Me la saca, me la saca. Aquí la tenéis un poco, no sé qué hace así, parece que está cagándose en italiano, ¿no? En el puesto número 3, con el bronce, tenemos a Ariadna, ¿vale? Ariadna, bueno, como podéis ver, hace las típicas fotos con los típicos cascos. ¿Por qué os hacéis fotos con estos cascos? Para que vean que tenéis unos cascos de esos. Yo no tengo cascos de esos, no sé. A lo mejor cuando me los compre me hago fotos con cascos de esos, no sé, pregunto. Y bueno, vaciladas aparte a mi piquina, que es una chagala súper maja, que he hablado muchas veces con ella. Me gasta un buen brazo, me gasta una definición bastante buena y me gasta unas buenas piernas. Pero, esperad, porque tiene un cuerpo. Por ejemplo, menciono especial a que tiene unas piernas muy estéticas. Me parecen, no sé, cómo decir esto, bonitas. Yo qué sé, ya sabéis, bonitas, venga. Me parece que tiene unas piernas muy bonitas y un cuerpo en general muy atractivo. Lo típico, ¿no? Quien no se pone en esta postura, ¿no? Lo típico, la postura más cómoda, una pierna levantada. Nada tiene que ver con que quiere que se le note lo que viene a ser su trabajo en el glúteo mayor. ¿Verdad, Adriana? ¿Verdad? La típica postura de... Sí, una postura muy cómoda, todo el mundo lo hace. Y bueno, pues aquí podemos ver el trabajo que le da al glúteo mayor. Una parte que le gusta mucho a las mujeres y a los hombres de distinta manera. Pues eso, aquí la tenemos. Segunda posición con la plata tenemos a María, que es una sirena. Claramente, es una sirena. Vaya bronceado que me lleva. Vaya bronceado que me lleva. Vale, estéticamente el cuerpo de esta chica, ¿cómo decirlo? Tiene la masa muscular ideal que tiene que tener una mujer en mi gusto personal. Y diréis, ¿entonces por qué no ha ganado? Porque ya veréis la primera. Es que ha sido muy difícil. Entre la segunda y la primera ha sido muy difícil. Pero bueno, tiene la masa muscular ideal para una chica en mi gusto personal. Otra vez, modo sirena. Y bueno, lo que os decía. La masa muscular ideal para una mujer, en mi opinión. Y vaya moreno que me gasta. Pero ¿cuántas horas de playa has metido tú? Sirena. Y aquí la tenemos otra vez en modo sirena. Pues eso. Una masa muscular ideal. Un abdomen súper bonito. Y muy guapa ella. Y muy maja además. Pues este es el número 2. No os estaréis preguntando, coño, si el número 2 es una puta sirena. Me cago en la leche. Que no os tienes preparado para el número 1 de las piquinas. El número 1. Tenemos a Claudia. Que si el número 2 tenía la masa muscular ideal para una mujer, en mi opinión. Esta es la masa muscular, la definición, las formas. Sí. En general, más completa aún. No os pongáis picajosas ante vosotras, ¿vale? No quiero cuchillos ni enfrentamientos conmigo, por favor. Que esto es difícil para mí. Esta es Claudia. Y esta es la ganadora dentro de las piquinas. Aquí tenemos una foto en la que aparentemente está más seca. Aquí la tenemos. Modo Elena de Troya. Con un pelo rubio. No sé por qué me recuerdas a Elena, la de la película. Será por esto tan blanco típico de los griegos aquí. Modo diosa. La otra era modo sirena. Esta es modo diosa. Con este blanco. Y aquí la tenemos. Pues postureo así. Modo diosa. Con esto blanco. El pelo rubio. Las cortinas estas celestiales. Te va a poner aquí de fondo una música celestial. Me cago en la leche. Aquí la tenemos en competición. ¿Vale? Esta chica compite. Esta chica tiene una ligera ventaja con el resto. Y esta es la ganadora. Ahora mismo Claudia ha ganado ya 100 piquinis de seguidores. 200, 300 cabrones. Una chica muy, muy, muy estética, muy guapa. Una dura batalla por el top 5 de piquinis. Una dura, durísima batalla. A mí me costó bastante elegir ese top 5. Sí, sí, me costó bastante. Así que mientras voy hablando, os voy a poner imágenes por allí, por aquí, por allí, por acá. De lo que yo les llamo que son descartados, pero con honores. Gente que estuvo muy cerquita, pero muy cerquita y podían haber entrado en el top 5. Entonces, pues bueno, un poquito aquí una mención especial para todos esos que se quedaron a las puertas de clasificar. También decir que voy a dejar el Instagram de todas las personas que han salido en los tops. Top 5, el dopado y las piquinas. Vale. Equidad y paridad, chicos. Equidad y paridad. No me gustaría que mañana me venga una piquina y me diga, piquito, he ganado 100 seguidores. Bueno, no me importaría. El problema es que me venga un piquini bello y me diga, piquito, a mí no me ha seguido ni chus. Y diga, yo me cago en Dios, ¿qué son los depravados estos cabrones? No me seáis buitres, ¿vale? Equidad y paridad, ¿vale? Que es que os veo venir, es que vais a ir directo ahí a los italianos de las piquinas. Y es que no sepa de qué digo nada. Magna hormona, a tomar por culo neurona. Chicos, equidad y paridad, si os gusta el perfil de alguno de estos chicos y creéis que os puede aportar algo, también seguidles, ¿vale? No vayáis ahí todos a seguir a las piquinas como depravados, cabrones. Y obviamente, indiferentemente, sigas a un piquini, a una piquina, por favor, respeto, ¿vale? Me da igual que si te gustan los tíos, las tías, me da igual lo que te guste, pero respeta a mis piquinis, piquinas. Bueno, entre vosotros, respeto, ¿ah? Va, que no me venga una piquina diciéndome, me ha venido un piquini que me ha dicho aquí, Dios santo bendito. Respeto. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por participar y lo siento al que no haya salido para la próxima vez, a ver si hay más suerte, pero tenéis que entender que yo tengo que descartar gente. Así que, muchas gracias por participar, aunque no haya salido y aún así, espero que os haya gustado el vídeo a todos. Y como siempre os digo, chicos, muchas gracias por verme, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!